¿Cómo ha sido la experiencia de estar aquí donde entrenan la selección de mayores? ¿Algún día lo soñó? ¿Le imaginó que sucediera tan pronto? La verdad es que no, pues sí, es una experiencia muy bonita, ya que digo yo que a cada niño de nuestra edad le gustaría estar aquí. Johan, por favor, ¿se puede presentar futbolísticamente quién es Johan como futbolista? Johan es un futbolista que le gusta entrenarse muy duro, que hace seis meses llegó a Atlético Nacional y gracias a su trabajo se ha mantenido. ¿Dónde fue su formación en su carrera deportiva? En la escuela de Atlético Nacional en apartado. ¿Qué ha dicho el profe en cuanto al trabajo que han venido haciendo ayer y hoy? Pues a él, por eso más que todo le gusta mucha posición y reacción tras la pérdida de la pelota y eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Cuál es su sueño que tiene como jugador de nuestra selección colombiana? Mi sueño es algún día portar la camioneta de la selección absoluta. ¿Y cuál es el ídolo que usted tiene de la selección absoluta? Mi ídolo, pues más que todo así es Carlos Sánchez, ya que me identifico con la posición de él. ¿Qué saben del suramericano que van a volver el otro año? Pues sabemos que es un clima muy duro y que hay rivales a nivel mundial que son potencia, como Brasil, Argentina, etc. Bueno, en la parte mental, en la parte psicológica, ¿qué les dicen los profes y cómo los trabajan a ustedes? Pues nos trabajan muy bien, gracias a Dios. Nos trabajan mucho la parte mental dándonos consejos y todo eso. Yo quiero un consejo del profesor Héctor Cárdenas, que es nuestro técnico, que es informador de los futuros jugadores de la selección colombiana. Pues es un jugador que se ha caracterizado muy bien con estas categorías y eso es lo que viene haciendo con nosotros. ¿En cuanto al grupo, cómo ha visto todo en la unión y eso? El grupo está muy bien conformado por más o menos 25 jugadores que cada día damos lo mejor de nosotros. ¿Habían jugadores que usted ya conocía de antes o aquí se están conociendo? No, aquí gracias a Dios y a la confianza de cada uno nos hemos venido conociendo cada día. ¿De Nacional quién más vino? Un compañero de nombre de Ilson Pérez. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias.